¡No! ¡No! No hay nadie que enamorarme Y es muy cariño que está disfrutando Dije ni te superah Estas muy juntas y dudas, amén Dime sin límite pero no hacer Y yo quiero que nací, yo que me vuelve a tener en la luz Ya no puedo dar de nada a mí, no debes poner su origen Y yo quiero que aburrarte, y yo quiero que aburrarte Y yo quiero que aburrarte, y yo quiero que aburrarte Y yo quiero que aburrarte, y yo quiero que aburrarte Y yo quiero que aburrarte, y yo quiero que aburrarte Y yo quiero que aburrarte, y yo quiero que aburrarte Y yo quiero que aburrarte, y yo quiero que aburrarte Y yo quiero que aburrarte, y yo quiero que aburrarte Y yo quiero que aburrarte, y yo quiero que aburrarte Y yo quiero que aburrarte, y yo quiero que aburrarte Y yo quiero que aburrarte, y yo quiero que aburrarte Y yo quiero que aburrarte, y yo quiero que aburrarte No te pierdas en seguida, no te pierdas Nunca venía enamorarte Porque yo no me vine a olvidarte Esas que yo no me vine a olvidarte Nunca venía enamorarte Porque yo no me vine a olvidarte Esas que yo no me vine a olvidarte Nunca venía enamorarte